Buenas noches a los medios, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que un gustazo tenerlo a Leopoldo. Y bueno, no me voy a explayar demasiado, creo que lo importante por ahí es tener la palabra de uno de nuestros referentes dentro de un espacio nacional y popular, como es Leopoldo, así que nada, estaría bueno escucharlo a él. Bueno, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que, como ustedes saben, son un intermediario fundamental para que nosotros podamos comunicarnos con los ciudadanos y por supuesto también a los militantes de Salto que hoy nos reciben. Nosotros venimos cumpliendo una tarea que es esencial, que es recorrer la provincia de Buenos Aires, es escuchar a nuestros compatriotas, a los comerciantes, a los vecinos, a los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes, de modo tal de ir configurando un diagnóstico de la realidad. Lamentablemente en casi todos los lugares, por no decir todos, hemos encontrado un panorama similar. Estos 18 meses del gobierno de Macri han puesto en crisis la industria, el comercio, el mercado laboral, la inversión, la educación pública, y todo ello coronado con un endeudamiento externo desaforado. Estas políticas, además de destruir derechos que se habían conquistado, además de degradar la calidad de vida que se había alcanzado, también han colocado a la sociedad en un escenario de incertidumbre, de tristeza diría yo. Han reaparecido muchos miedos en la sociedad argentina que se habían desterrado, el miedo a perder el trabajo, el miedo a tener que bajar la persiana de un comercio o cerrar la puerta de una fábrica, fundamentalmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas y algunas no tan pequeñas. El miedo de los jubilados a seguir perdiendo ingresos, porque a pesar de ser el sector más vulnerable de la sociedad, pareciera ser que es el más perseguido, el más dañado, el más acosado por las políticas del gobierno. Los jubilados han perdido respecto a la inflación mucho más incluso que los trabajadores registrados, porque hay un índice de inflación que es propio de los jubilados, que no es el índice general, que es el aumento del valor de los alimentos y los medicamentos, que es casi lo único que los jubilados consumen. Eso le ha significado una pérdida del orden del 30% en los ingresos a los jubilados, además de la pérdida de beneficios en materia de distribución de medicamentos, etc. También hay miedo de quienes tienen pensiones por viudés o por discapacidad, de que les quiten esos beneficios y esos derechos. Y una sociedad con miedo es una sociedad que se paraliza, no puede avanzar. Por eso el proceso de recesión es aún más grave que las propias medidas económicas que se adoptan. Las medidas económicas que se adoptan han enfriado la economía porque han matado el consumo y la producción. Pero además hay una sociedad que, tomada por tantas incertidumbres, que sin saber cuál va a ser el futuro, también se retrae. Y en muchos casos no solo se retrae, sino que se endeuda. Además de endeudarse el país, se está endeudando la gente. Tanto es así que este mes que se cobró el medio aguinaldo, eso no se volcó al consumo, se volcó a pagar las deudas que la gente tiene, o en sus tarjetas de crédito, o las deudas de servicios. Hay mucha gente que no puede pagar puntualmente los servicios y acumula deuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!